ya para la ñ tengo que buscar en google n n copy and paste pero no tienes o sea en windows las teclas porque tengo un teclado 60% escúchame yo tengo un teclado americano pero le cambias en el software nomás y también español y busca la ñ y luego no puede configurar el software y o sea todo biciclados con americanos porque yo me crié en áfrica y mi colegio de americano que es en áfrica o sea áfrica en la región en mozambique un país